¿Cómo están? Buenos días para ustedes. Para nosotros van a ser las 4 de la tarde. Voy a hablarles en horario peruano, ¿ya? A las 9 de la mañana, es decir, en una hora, 10 minutos más o menos, estamos en el hotel de concentración de la selección. Los jugadores van a comenzar a abordar el bus que los va a llevar al aeropuerto, que está a 10 minutos, porque más o menos a las 10 de la mañana, 5 para las 10 de la mañana, horario peruano, la selección parte rumbo a Xochitl para enfrentar su último partido del Mundial. Van a llegar a Xochitl cerca del mediodía. Bueno, en Xochitl ya está Vladimir Vicentelo con Rafael Rodríguez también para llevarles toda la información. Aquí ha entrenado Perú temprano, con todavía la preocupación que hay aquí con el comando técnico, el cuerpo médico, los jugadores, los hinchas, por la lesión, por el golpe que sufrió ayer Jefferson Farfán. En la práctica, tuvo un golpe en la cabeza que causó preocupación. Bueno, Farfán a partir de allí fue internado en una clínica local cerca de 20 minutos del punto donde estamos. Y lo que se sabe, ya está prácticamente confirmado que Farfán no va a viajar con el grupo Asochi, Farfán no va a jugar el partido contra Australia porque los médicos aquí en Rusia, en Moscú, le han pedido al jugador y al cuerpo médico de la selección peruana que el jugador se quede en observación. Claro, con un golpe en la cabeza todavía tienen que observarlo cómo va la recuperación. Probablemente, todavía esa información no está confirmada, podría quedarse hasta mañana y se va a ver la evolución del jugador. Lo que está claro también es que los médicos han prohibido, de todas maneras, categóricamente, que el jugador pueda subir a un avión porque eso podría complicar el golpe que ha sufrido, ¿no? En medio de esa incertidumbre, bueno, se sabe también que Alberto Rodríguez tiene un golpe muscular que lo sacó de los últimos minutos del segundo tiempo contra Francia, tampoco va a ser de la partida, así que el equipo sería probablemente el mismo, excepto la inclusión de Santa María por Rodríguez en la saga central, ¿no? Eso es el tema periodístico, contundente de lo que hay de la selección peruana. Lo que se puede contar en la interna es que el grupo está tranquilo, que ya pasó el dolor, ya pasó la etapa de la desazón de haberse quedado fuera del Mundial. ¿Cómo está el ambiente aquí por los hinchas? Muchos hinchas ya comenzaron a viajar a Xochitl, ¿no, muchachos? Sí, porque finalmente el hincha peruano fue a acompañar a la selección y más allá de las derrotas queda como sello distintivo del Perú en esta Copa del Mundo, 36 años después de que tiene una hinchada que no abandona. Es una hinchada única en el mundo, ¿no? Y lo que yo quería saber es que muchos han tenido que vender ya las últimas entradas, las del último partido, pero ¿se llenará realmente, seguirá toda esta barra a la selección para el último partido? Yo tengo información de Xochitl que hay una gran cantidad de barras peruanas. Yo no tengo dudas que el partido va a jugarse con gran cantidad de hinchas peruanos. Perú se juega más allá que el honor futbolístico, como se diría, ¿no? Hay que romper números, ¿no? No ganar desde hace 40 años en una Copa del Mundo, porque el último triunfo fue en Tirán, en la Copa del Mundo de Argentina, 78. No marcar un gol después de 36 años. La Rosa había marcado el último gol contra Polonia en el último partido de España, 82. Despedirnos. La historia de los mundiales dice que Perú siempre se despidió con una derrota. Ocurrió en el 30, ocurrió en el 70, ocurrió en el 78, ocurrió en el 82. Y creo que hay varios números por romper. Además, estoy convencido que este grupo, que estos jugadores, que el comando técnico, que los propios hinchas que vinieron de toda parte del planeta, merecen celebrar un gol de la selección, ¿no? Y bueno, si nos toca ganar el partido y dejar fuera de Australia, muchísimo mejor, ¿no? Y por eso Gareca plantea un equipo prácticamente idéntico, más allá de los lesionados, prácticamente idéntico al que jugó contra Francia. Va a poner el equipo titular, claro. Sí, sí, es prácticamente el mismo equipo. Bueno, Farfán, así hubiese estado bien, probablemente iba a estar en la banca de suplentes. Paolo Guerrero va a ser el titular, Flores por un lado, Cueva en la mitad de la cancha. Todavía estaba en veremos si es que vuelve Renato Tapia, ¿no? Renato Tapia no jugó contra Francia por un golpe que había sufrido también en el partido contra Dinamarca. Pero lo que sabemos es que Tapia ya está para jugar. Y probablemente Tapia sea uno de los cambios. Igual, obviamente, lo de Santa María por Rodríguez por el tema de la lesión, ¿no? Aquí está un poco frío el ambiente en cuanto a la cantidad de hinchas, porque como les decía hace un rato, muchos hinchas ya están comenzando a viajar a Xochitl. Y Xochitl está a dos horas en avión de aquí de Moscú. Y en el tema de que algunos hinchas están vendiendo las entradas, hay que tomar en cuenta algunos detalles, ¿no? Muchos hinchas que llegaron aquí hasta Rusia, vinieron algunos con presupuesto muy corto, ¿no? Me decía un hincha ayer por la noche, cuando yo le preguntaba, ¿vas a Xochitl? Y me decía, mira, si yo me iba hasta el tercer partido contra Australia en Xochitl, la verdad que ya me estaba empeñando de por vida, ¿no? Hipotecando de por vida, porque el costo era muy alto. Entonces, para ellos, al margen de lo futbolístico, también es un alivio económico poder decir, bueno, me tengo que regresar ya, me hubiese encantado ver a Perú, pero era un sacrificio adicional. Y claro, y otros, en el tema de, por ejemplo, los permisos del trabajo, había muchos padres de familia con sus hijos que habían pedido permiso dos semanas en el colegio, ¿no? Entonces, con Perú eliminado, los padres miran al niño y le dicen, no, ahora sí nos vamos porque los estudios también son importantes, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones para analizar. No es que el hincha le quitó el apoyo a la selección, es que hay que analizar caso por caso, detalle por detalle, de lo que el hincha sacrifica para seguir a la selección peruana, a los tres partidos y a las tres ciudades. Y, Richard, mientras estás comentándonos esto, estamos viendo las imágenes de hoy, después del entrenamiento de la bicolor, que también nos has traído y que se ha visto en el hotel, como algunos hinchas precisamente los saludaban y ellos también se acercaban para las fotografías, Paolo, Guerrero, Loreja Flores. Galese. Buen feeling, ¿no? Tranquilos. Sí, hay buen feeling, hay buen ambiente. Los hinchas, como siempre, están en la recepción del hotel, en cualquier hotel donde le toca llegar a la selección peruana, esperando una foto, tal vez una firma de una camiseta. Y, claro, cuando los jugadores circulan por el lobby del hotel, lo primero que hacen los hinchas es acercarse. Creo que en los otros partidos había un poquito más de restricciones en cuanto al contacto del hincha con los jugadores. Creo que ahora el tema de los resultados tal vez ha hecho que se rompa un poquito ese protocolo tan duro que había por exigencia FIFA, porque todo es exigencia FIFA aquí. Y los hinchas han comenzado a tener mucha más cercanía con los jugadores. Pero yo no tengo dudas, no tengo dudas, que así como Perú armó la fiesta en el Mundial, que así como el hincha peruano hizo la fiesta en Sarans, así como el hincha peruano armó la fiesta en el enorme, en el contundente frío de Caterimburgo, el hincha se encargó de darle calor a esa ciudad con los colores blanquirrojos. Yo no tengo dudas que Perú se va a despedir de esta Copa del Mundo en Sochi con un ambiente cálido, con un ambiente blanquirrojo, y con los hinchas aplaudiendo al equipo al final de todo. Perú juega en Sochi, viaja hoy por la tarde, juega, regresa inmediatamente, apenas termina el partido Moscú. Y el 28 está viajando a Lima en un charter, debe estar llegando el 29, más o menos a las 5 de la mañana. Y acá nos esperaremos también para aplaudirnos. Sí, recuerde que América es el canal del hincha peruano, y usted a través de la pantalla de América tiene toda la fiesta del fútbol de principio a fin en este Mundial Rusia 2018. Es la última vez en Moscú. Perú comienza a despedirse del Mundial y esta vez lo hace de la capital rusa. La selección practicó en el Arena Kimqui antes de partir a Sochi, lugar donde jugará su partido final en el Mundial. Los trabajos no contaron con la presencia de Jefferson Farfán. La foquita sufrió un golpe fuerte en la práctica sabatina que lo hizo asistir a una clínica local, en la que aún está, por lo que su presencia en el partido de despedida está casi descartada. Otro más que podría perderse el encuentro ante Australia es Alberto Rodríguez. El defensa aún no se recupera del todo de la lesión que obtuvo ante Francia, por lo que tuvo que salir al medio tiempo. El mudo aún trabaja de manera diferenciada y lo más probable es que Anderson Santamaría tome su lugar. El juego ante Australia no solo es el último de la selección en el Mundial, sino que podría hacerlo para Ricardo Gareca. El técnico termina su unión con la selección culminada a la participación mundialista, por lo que ahora la federación debe comenzar a trabajar en su renovación. La selección viaja a Sochi por la noche de Rusia para el martes enfrentar a Australia en el Estadio Olímpico Fisht. El susto rondó a la selección nacional luego que las alarmas se activaran en la última práctica. Y es que Jefferson Farfán fue la causa de tamaña preocupación blanquirroja. El delantero chocó en el partido de práctica con el arquero de la Sub-20, originando que caiga en el campo de fuego, acusando un dolor en la cabeza, llevándolo a perder incluso por unos instantes el conocimiento. Es cierto, Farfán tuvo un inconveniente. Felizmente no es de consideración, no es de gravedad. Farfán fue trasladado en una ambulancia y al final está estable. Por ese lado, creo que cuando es un golpe en la cabeza, toma su tiempo. Así como le pasó a Tapia, que no pudo estar contra Francia, en el caso de Farfán, por un tema de precaución, van a ver cómo evoluciona. Y si es que los doctores consideran que es una situación para poder mandarlo a descansar unos días, entonces Farfán posiblemente sea ya desconvocado de la lista. Esto puede ser, no estoy asegurándolo, pero es una probabilidad. El entrenamiento se paralizaría para darle paso al departamento médico, que de inmediato trasladó al jugador a una clínica local, generando el temor entre sus compañeros, quienes al finalizar la última sesión, utilizaron sus redes sociales para brindarle el apoyo. Un apoyo que el capitán devolvió para su hermano, luego de haber recibido el mismo cariño, cuando vivió sus horas más difíciles. André Carrillo también recurrió a su cuenta de Instagram para darle fuerzas a la fojita. Edison Flores haría lo propio tanto en sus redes como en conferencia de prensa. Sé que salió el entrenamiento por un golpe y esperemos que se pueda ir sintiendo mejor pasando las horas. Y con el paso de las horas, la calma volvería a la selección, tras un comunicado de la Federación Peruana de Fútbol, en el que informa que el futbolista sufrió un traumatismo cráneo encefálico, pero no es de consideración, ya que luego de practicarle todos los exámenes, los resultados fueron favorables, pero por prescripción médica quedó internado para ver su evolución. Creo que el grupo tiene la misma opinión que el país. Queremos que se quede, después esa decisión la tiene él, como dije, pero la intención creo de la Federación, de nosotros como grupo, creo que es que siga un proceso más y pueda seguir con nosotros. Es el pedido de todo un pueblo. Edison Flores resumió el sentir de todos los peruanos con respecto a la continuidad de Ricardo Gareca como entrenador de la selección. El popular Orejas también calmó las aguas sobre el estado de Jefferson Farfán, quien sufrió un golpe en la cabeza en los entrenamientos. Todo no pasó de un susto. Salió el entrenamiento por un golpe y bueno, esperemos que se pueda ir sintiendo mejor pasando las horas. Ante Francia, el zurdo vivió una peculiar escena. El árbitro se confundió al sacarle una tarjeta amarilla y su reacción causó el asombro de todos los peruanos. Incluso le crearon divertidos memes. ¿Pero por qué no hizo nada por remediar la situación? No reclamé porque creo que ya era minuto 80 y ya el equipo en sí estaba queriendo seguir jugando, seguir atacando porque estábamos bien en segundo tiempo. Y reclamarle sería perder tiempo a mi equipo. Dos derrotas impidieron cumplir el objetivo de pasar a octavos de final. Sin embargo, a pesar de la eliminación, Flores no tomó como un fracaso la participación peruana en Rusia 2018. Creo que fracaso es una palabra muy fuerte para este grupo. Creo que siempre ha dado lo mejor y siempre va a seguir dando lo mejor que donde esté. No se dieron las cosas, pero bueno, como dice también, no hay que celebrar derrotas y no victorias. El extremo quiere romper las estadísticas. Perú siempre se despidió de un mundial con una derrota. La consigna ante Australia no es otra que los tres puntos. Es muy importante para nosotros, no tenemos algún punto obtenido en este certamen. Queremos cerrar de la mejor manera. Hacemos cada partido lo mejor que podemos. Queremos irnos ganando. Rusia no solo trae fútbol, sino reuniones de talla mundial. Ex futbolistas sudamericanos se juntaron para hablar del fútbol de esta parte del mundo. Y obviamente de Perú. Sorín, Zanetti, Lugano, entre otros, se unieron a Maturana, Rueda y otros entrenadores. En un simposio donde Perú tuvo dos representantes, Héctor Chumpitás y Franco Navarro. Son 36 años que recién estamos volviendo y ahora es la ilusión de todos los niños de querer participar en los equipos ya profesionales. Y aparte de integrar la selección peruana, como es el orgullo de cada deportista. Era común en Perú respirar el aire de la derrota y el lamento. Fueron años de frustración y Franco Navarro lo sabe. Ya nos estábamos creyendo que realmente Perú no iba a volver nunca más. Que no servíamos para el fútbol, que éramos los peores de Sudamérica y del mundo. Entonces, y contra eso hemos luchado demasiados años. Pero después de más de tres décadas, las cosas parecen volver a su sitio, al menos, por ahora. Perú está viviendo una transformación importante, de la cual me siento orgulloso y feliz. Hemos esperado 36 años para volver a esta fiesta del fútbol mundial. Es un grupo y una selección que ninguno de los que los integra ha visto a Perú en un mundial y ahora les toca jugar. Esta reunión también sirvió para apoyar a los amigos. Más vale tarde que nunca. Diego Luano, excompañero de Cristian Cueva, le brindó su respaldo a pesar de la eliminación copena. Un nivel físico. Mayor, lo que sí ha demostrado el de San Pablo. Infelizmente, el error me lo esperaba, que más se llamó el de la gente. El más tarde, el fútbol contra la Francia, el suelo muy bien. El suelo muy bien. Compañero, infelizmente, le acabó rápido al topo para la Perú. 36 años pasaron para volver a un mundial. Y nuestra hinchada hizo de esta hazaña mundialista una fiesta, en la que dejó la garganta, el color y la piel desde que pisó suelo ruso. Miles y miles de hinchas peruanos tomaron las calles de Rusia para convertirlas en blanquirrojas. Y hasta nos robamos el cariño de este pueblo, que hoy es anfitrión de la Copa del Mundo. La marea peruana ha sorprendido al mundo entero y tal es la magnitud de ese cariño entregado hacia la selección, que hoy un portal en internet realiza una votación para conocer a la mejor hinchada de esta copa, postulando a la nuestra como una de las favoritas a llevarse tamaña distinción. Si usted quiere que este Perú se lleve el trofeo, solo tiene que ingresar a Eurosport.com y votar por la barra nacional que solo se está viendo superada por la de Panamá. Pero estamos seguros que la situación será revertida gracias a esa unión, que se ha visto demostrada ante los ojos de todos en cada entonación del himno nacional. Y si pasaron más de tres décadas para regresar a un Mundial, todo ese tiempo quedó corto de admiración hacia la 12 blanquirroja que se ha llevado el aplauso del mundo fútbol. Porque si los peruanos llegamos al Mundial, ahora, ¿quién nos parará? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy peruano! ¡Un sentimiento!